Nosotros estamos para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. El juez, en este caso, juez penal de garantías, no tiene que estar a favor de ninguna de las partes, ni del fiscal ni de la defensa, sino cumplir lo que hace la ley y la justicia, la equidad que todos nosotros pedimos a diario. En virtud de eso, y en las pruebas producidas actualmente y ahora recientemente, ante 12 declaraciones testificales de dos menores, que no voy a dar su nombre por eso, y en consideración a eso, este juzgado penal de garantías, en el AI número 003, de fecha de hoy, resuelve solamente la parte resolutiva, les voy a decir. Revocar la prisión preventiva dispuesta por AI número 500, de fecha 29 de diciembre del 2017, que pesa contra el imputado Ulises Abel Quintana. Y en consecuencia, sustituir la prisión preventiva decretada contra Ulises Abel Quintana, en otras medidas menos gravosas, como la de presentarse ante el juzgado. ¿Por qué les doy esto? No porque yo esté diciendo que es actor del hecho punible. La investigación debe de continuar. Esperamos y esperemos que el Ministerio cumpla con eficiencia su tarea investigativa de cargo y de descargo al Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.